que hoy se lo preguntaron en conferencia de prensa a Adorni y no lo rechazó, dijo que consideran medidas para estos sectores que son los trabajadores informales y que en realidad se van a tener en cuenta con inmediatez. Es decir, que Sandra Peto Velo, quien va a definir el futuro de los programas sociales, así también lo dijo Adorni, lo estaría anunciando en breve. Y si hablamos de sectores informales, tenemos que recordar... Que en breve es hoy, es mañana, es ante las fiestas, ¿qué sería breve? Ante las fiestas, seguro. Ante las fiestas, bárbaro. Ante las fiestas, seguro, tenemos que tener definiciones de Sandra Peto Velo, Capital Ministra de Capital Humano. Ahora, si hablamos de sectores vulnerables, tenemos que recordar, ¿se acuerdan eso que era el IFE, el nuevo IFE, que ustedes le llamaban? Bueno, ¿a quiénes asistía? Asistía, como vos decías, un universo de 2 millones y medio, pero en realidad se calculaba en ese momento, previo a esta hiperinflación que estamos viviendo, 3 millones y medio que lo iban a pedir. ¿Cuántos serían ahora los caídos? La verdad que no te lo puedo contar, porque justamente se están viviendo las medidas día a día. Y eran personas de 18 a 60 años de edad, y acá tenemos los datos, ¿no? Personas entre 18 y 64 años de edad, antes de una Puan, por ejemplo. Esto es algo muy importante, esto es algo que mucha gente está esperando y que sería realmente, y que se enoje quien se enoje, el primer impacto positivo, la primera señal positiva de este gobierno hacia la gente. Lo cual me parece bárbaro. Siempre lo dije, lo dije con el gobierno interior y lo digo con este, a mí nunca me vas a escuchar criticar cuando un gobierno le pone plata a la gente que la necesita. Entiendo que el trabajo es el camino, pero en un país que está explotado, donde se han perdido, se han cerrado industrias, donde han cerrado pymes, donde la guita no alcanza, ¿cómo no voy a estar a favor? Sería la primera señal, Tamara, del gobierno para la gente, para el pueblo o para la gente vulnerable, como dijo hoy el vocero. Bueno, y esto va de la mano de lo que decíamos hace un ratito, que es el congelamiento del potenciar trabajo. Entonces, ese 1.300.000 no estaría alcanzado por este bono especial que se estaría evaluando, porque justamente este 1.300.000 que cobra hoy 73.000 pesos, en enero 78.000 pesos, tendría el congelamiento de ese programa social. Adorni dijo, los programas sociales con intermediarios se van a congelar. ¿Cuál es el único programa social con intermediarios? El potenciar trabajo. Bueno, pero pará. Estoy viendo el universo. Dale, vamos con eso. Personas entre 18 y 64 años que no tienen ingresos registrados y que no tengan ningún tipo de asistencia del Estado. Chicos, son 10 millones de personas estas. Este universo que vos me estás diciendo es el 25% de la población argentina. Sí, te hago una salvedad. Mucha de esta gente que fue rechazada en este nuevo IFE, ¿por qué fue rechazada? ¿Por qué cobraba una UAH? Claro. ¿Por qué cobraba una tarjeta alimentar? Porque se acuerdan que hasta si cobrabas garrafa social, quedabas afuera de este nuevo IFE. Entonces ahí te vas sacando gente que en realidad tiene una ayuda mínima del Estado. Claro, claro. Pero esto sería una ayuda para indigencia, para extremos, extremos. Ahora, ¿qué cambió para que hoy Adorni salga a decir, puede haber un IFE? Y yo entiendo que es una catarata de cambios. Uno de ellos, el aumento de la nafta, de los combustibles, que va a impactar de lleno en los precios de la góndola, que ya estaban siendo remarcados. Una inflación que se prevé, recuerden, entre un 20 y un 40% para los próximos meses. Yo creo que esa es la respuesta de por qué hay que ayudar al que menos tiene. Está flotando, la verdad, el WhatsApp. El WhatsApp, totalmente. Está Adolfo y está Fede, que ya los voy a sumar, porque todavía no dijimos... Sigue, acércate, Tamara. El monto... Claro. El monto... de lo que va a ser este IFE. Yo tengo... Te digo la verdad. Ahora, si es así, felicito al gobierno. Si es así, no porque crea que el ajuste es brillante, al contrario, ya lo he expresado. O sea, que venimos una semana contando noticias malas. Pareciera malas, por lo menos para el bolsillo de los trabajadores. Ahora, insisto, cuando el gobierno, cuando Massa hablaba de... Cuando todos decían plan platita, yo, y con todo lo que lo pagamos nosotros, yo siempre cuando le ponen un banco a la gente que la está pasando mal, no vas a escuchar acá, no van a escuchar un detractor. No lo van a escuchar. A mí me hablan de un bono de 150 lucas para arriba. Hablan de eso. Por eso, a mí me hablan de un bono, es un montón de guita. A ver, no es plata, pero en un momento donde aumenta todo, donde se vienen las fiestas, generar este auxilio. Tamara, ¿vos qué número tenés? 150 lucas o un poquito más, me dicen. Sí, estaba chequeando y acá Anita seguro me va a poder ayudar. Estoy viendo... Que se edito. Entonces, ahora, si vos me preguntas a mí, se debería respetar esto, obviamente con un incremento de la inflación o indexado con inflación. Por eso podríamos hablar quizás de un 100 mil pesos, ¿no? Bueno, un poco más me dice la mía. Es verdad que decía, sí. Hablaban de 150 milas, incluso un poco más. Sí, por eso a mí me dicen un poco más que 150 lucas. Insisto, acá me escribe un colega, me dice, bueno, qué bien que felicitás al gobierno. Chicos. No, pasa, estamos como ahogados, ¿no? Pero yo le digo, yo soy el tipo... Fede, vos me has venido. Yo, obviamente, porque a veces es difícil. No, pero vos tenés tu ideología. Más vale que tengo mi ideología. ¿Existe una persona que no tenga ideología? Ahora, si del otro lado, o si por ahí algo que yo no creo, o no creo tanto, me demuestran que le van a dar una mano a la gente, ¿cómo no los voy a felicitar? Y más en este contexto. Más en este contexto de ajuste tremendo, que tiene que ver con la consecuencia de lo que ha pasado en el país. Yo no soy estúpido, chicos, sino no estaría acá. Por favor. Ahora, a mí me dicen, te digo la cifra que tengo yo, 156 mil pesos, 156 lucas. Ese sería el... Fede, ¿te parece bien? Cercano al salario mínimo. Cercano al salario mínimo. Hay muchísimas preguntas. En su momento, la canasta por adulto, cuando se tomó de referencia a los 47 mil pesos del IVA, estaba a 42 mil 200 pesos. Por eso te digo, que si ahora vos tomás una referencia, no puedo bajar de los 100 mil pesos. Quizás, como decís, si esto fue en octubre, tenemos que sumar la inflación acumulada, que hoy Adornio habló de un 1% por día. Entonces, sería muy difícil determinar de cuánto sería este bono, ¿no? Yo te digo, mirá, el número que a mí me dan de capital... Directo, estoy hablando con gente de capital humano. 156 lucas. Si es así, hay algo que la pandemia sí, de alguna manera, ensambló. ¿Qué nos dimos cuenta de la pandemia? Que la mayoría de los argentinos estaba fuera del mercado. O sea, eran la mayoría trabajadores informales. Casi 10 millones. La pandemia, de alguna manera, formalizó con un número de CBU para que puedan cobrar el IFE. ¿Se acuerdan? Que se cobraba por CBU. Por lo tanto, el aparato armado ya está. Si el gobierno decide implementar esta especie de IFE, lo pueden programar de una semana para la otra. Porque ya está todo armado. Por eso me parece importante, ¿cuándo se anuncia? Hoy lo deslizó Adorni. Sí, no dio fecha, ¿no? No dio fecha de cuándo Petovelo va a explicar esto. Claro, dijo que Sandra Petovelo, que ellos monitorean a los sectores vulnerables, que Sandra Petovelo no sabe en qué formato va a hablar. Si en formato de conferencia plens, ha comunicado, pero que tiene que dar el detalle de cómo es el futuro de los programas sociales. Y la verdad que estamos esperando que hable Sandra Petovelo, porque nos falta saber cómo sigue el Potenciar Trabajo. Nos falta saber si el Potenciar Trabajo va a cobrar a Guinaldo, realmente va a estar congelado, qué pasa con el bono de 10.000 que no se pagó, qué pasa con el programa Acompañar, sigue el Fomentar Empleo. Mirá todas las dudas que tengo. Son algunas de las tantas que tiene la gente. Hay un montón de gente que está caída del sistema, que no le llega ni el plan Garrafita, y que se viene un año duro, un fin de año duro. Y esto podría ser una esperanza, una esperanza. Decir, bueno, tenemos un mango para fin de año, después vemos, después vamos a aguantar las medidas, creemos, son cuatro años, 10, 10, 18, 25. Gracias.